Chispa, el unicornio. Érase una vez un potro blanco llamado Chispa, que vivía con otros caballos en la cima de una montaña. El lugar era muy verde, con abundante agua y una hermosa vista del paisaje. Para llegar había que cruzar un puente muy alto. A Chispa le encantaba contemplar el impactante paisaje del lugar. A menudo se sentaba solo, mirando al cielo, observando el movimiento del viento, las nubes, el brillo del sol, el brillo de la luna. Se sentía muy diferente a los demás. Hacía cosas extrañas para un caballo, como trepar árboles, techos, caminar sobre cercas. Le encantaba hablar con los pájaros que vivían allí. Le fascinaba el vuelo de los pájaros. Podría pasar horas somplemente observando bandadas. De vez en cuando, intentaba imitar a los pájaros y terminaba lastimándose. Ah, como soñaba con poder volar. Los otros caballos pensaron que era demasiado arrogante. Se quejaban de que vivía aislado en los rincones, con la cabeza en las nubes y convivía muy poco con su gente. Algunos querían expulsarlo. Simplemente no hicieron eso porque cada caballo tenía un papel específico en la comunidad. Chispa se encargaba de cuidar el mantenimiento del puente, actividad que los demás se negaban a hacer por considerarla demasiado peligrosa. Chispa, vamos a montar en el campo con los otros caballos. Va a ser divertido. Lamentablemente, no puedo ir hoy. Tengo dolor de cabeza y molestias en la espalda. No soporto correr. Los demás animales creían que todo era solo una excusa para que él permaneciera aislado. Salieron a la cabalgata y Chispa se quedó allí, sola, pero muy triste. Cuando regresaron, se sorprendieron al mirar a Chispa. Notaron que estaba muy pálido y su melena era un poco verde. Para colmo, le habían crecido unos bultos muy extraños en la cabeza y la espalda. Aprovechando la situación, un caballo al que no le gustaba Chispa dijo. Será mejor que te alejes del grupo. Esta enfermedad puede ser contagiosa. Chispa escuchó todo eso y se puso aún más triste. Se dirigió al otro lado del puente, dispuesto a buscar otro lugar para vivir. Pasó el tiempo y el grupo se olvidó de continuar con el mantenimiento del puente. Con un deslizamiento de tierra, se derrumbó y los caballos quedaron varados. La desesperación se apoderó de toda la población. Necesitaban arreglar el puente pronto. Para colmo, una noche se produjo un incendio. A lo lejos, Chispa estaba exhausto. Sus dolores aumentaron mucho. Terminó por quedarse dormido por el agotamiento. Durante la noche, se observó una luz muy fuerte a su alrededor. Mientras dormía, el dolor cesó y le crecieron unas alas en la espalda y un cuerno brillante en la cabeza. Chispa era en realidad un unicornio. No pudo contenerse de tanta emoción. Saltaba y bailaba, balanceando la cola y la melena. Hasta que se dio cuenta de que podía volar. Chispa tomó el vuelo deseado. ¡Qué feliz estaba! ¡Qué feliz! De repente, desde las alturas de los cielos, Chispa vio su antiguo hogar y vio que estaba siendo consumido por el fuego. Los caballos relinchaban desesperadamente, pidiendo ayuda a gritos. Para sorpresa de todos, el ser alado que los observaba desde arriba era Chispa, quien aterrizó con su antiguo grupo. Te sacaré de aquí. ¿Tú estás loco? No hay tiempo para reparar el puente. Todos vamos a morir quemados. Sin escuchar, Chispa saltó a la otra montaña y de su vuelo se formó un gran puente mágico. Los caballos miraban esa escena con fascinación y admiración. Todos en el grupo cruzaron el puente y pudieron respirar aliviados. Los caballos agradecieron a Chispa y se disculparon por no haberlo entendido cuando más lo necesitaba. Juntos reconstruyeron la casa, plantaron nuevos árboles y la paz y el respeto reinaron en el lugar. Y esta es la historia de Chispa, un unicornio incomprendido, pero hoy libre y muy feliz.